Miles de trajes y vestidos que alguna vez brillaron en la escena teatral porteña han sido rescatados del olvido gracias a la apertura en Buenos Aires del vestuario más grande de Sudamérica. Son prendas que tienen un gran valor por la historia que tiene el teatro, por quién las usó, por quién las diseñó. 600 metros cuadrados dan forma al depósito del Complejo Teatral de Buenos Aires, pensado con el objetivo de salvar unas 30.000 prendas. Lo que estaba pasando con la ropa, que se estaba pudriendo, que hubo que tirar ropa que no se reconocía. Hasta el momento se han recuperado unas 18.000 piezas. Es un depósito vivo porque si bien tiene partes entre unas 300 y 500 de prendas, que son prendas tesoros que no se pueden modificar, las producciones que se hacen ahora en el Complejo Teatral se hacen entre un 60 y un 70 por ciento reciclando ropa que ya se había hecho. Para la finalización del trabajo y apertura total del complejo, aún falta un año en el que se espera concluir el catálogo de las prendas tesoro, piezas de colección y de alto valor que no volverán a usarse. Gracias. 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 Gracias.